vamos a comenzar con el curso entonces vamos a empezar con una topografía simplemente de base para poder cargar nuestras estructuras que vamos a ir creando viendo este subiendo cargando entonces comencemos primeramente este vamos a elegir este una normativa base simplemente para tener una base en voz en este caso vamos a elegir la la deje de la peruana saben que el de lpk trabaja con varias normativas de distintos países como acá lo pueden ver colombia ecuador brasil bolivia y más bueno en este caso solo como base vamos a comenzar con la deje es simplemente para la base porque vamos a cargar nuevas bases de datos entonces nos vamos a la pestaña base de datos generales hacemos clic en base de datos estructuras me dicen si es que voy muy rápido algo ok abrimos la base de datos entonces de estructuras y vamos a seleccionar una tabla para poder ver esta ventana que esta ventana nos muestra entonces para cada normativa los distintos tipos de armados que tienen este porque tiene cada normativa en este caso es codensa no entonces este por ejemplo acá tenemos la el armado la 113 no que es un agapó moderno fácil o anclaje alineamiento ahorita les voy a explicar en detalle cada especificación que tenemos acá para comenzar los armados se pueden diferenciar se pueden separar por fases independientes que son los armas más clásicos donde cada fase está separada de la otra es tenemos los compactos ecológicos que son armados donde las fases están más juntas no se llaman ecológicos por el tema de que ahorramos en talas de árboles y espacio más que nada no tenemos los pre ensamblados que bueno creo que en esta normativa no tienes no tiene pre ensamblados pero ahora los pre ensamblados vendrían a hacer es unos las fases enrolladas se puede decir así en un portador no un cable portador bueno en este caso nos vamos a interesar más que nada en las fases independientes que son los más clásicos los más representativos no a ver vamos a ver cada dato que tiene cada armado bueno no cada arma que tiene un armado no lo primero es su nombre no este código se puede modificar se puede poner lo que se quiere no como de nada 00 no se vuelva a ganar webcas aunque ese nombre este es el nombre que ese código tiene que ser único no y cada este y también cada arma tiene su nombre el código y lo armado tienen que ser únicos no no pueden repetirse también tenemos lo que es este lo que es postes o armados bueno acá acá podemos ver si es un post el armado es se trabaja con un post o con una torre no en este caso es un post que no se trabaja con poste acá es que si es de fase independiente compacto ecológico presamblado como ya les explicaba anteriormente haga el número de fases que tiene si es doble eterna eterna etcétera si tiene un cable guardados un neutro dos o una fibra óptica o un cable secundario que es todo esto se puede cambiar en la base de datos no podemos modificar esto el cable guardado le podemos poner este no es todo esto se puede modificar como nosotros requeramos ahora también algo muy importante es la función típica del poste no este para qué sirve para que sirve el poste no si es de tipo suspensión rígido o anclaje rígido online post o anclaje no para para ver bien esto acá podemos ver este no un clásico estructura de suspensión no eso se ve más que nada por un equipo de aisladores que es tipo cadena no y vemos que el cable básicamente el conductor está suspendido no al cable al costado tenemos él el tipo rígido no la estructura tipo rígida este que se puede reconocer más que nada por los aisladores que son tipo pin y acá a la a la derecha tenemos el anclaje no el armado tipo anclaje ese tipo de armados este se reconoce por no con los aisladores que están en la horizontal y es este ese tipo de armados necesita este dos retenidas no longitudinales no estamos que más vemos acá la ubicación típica esta ubicación es básicamente para que para que se utiliza este este armado no si es de alineamiento si es angular o terminal ahorita les muestro esto sería tipo de alineamientos ángulos inferiores a los 5 grados no está acá del medio es eso es tipo angular en este caso es trabaja con ángulos de 30 a 60 grados acá se pueden ver no y finalmente tenemos una estructura terminal no que es fin de línea que básicamente ahí termina no es bueno si tiene alguna pregunta por favor o una observación en el chat pueden este pueden poner sus quejas o dudas lo que este digamos entonces si no hay ninguna bueno me pueden poner en cualquier momento no sigamos entonces también son las coordenadas que tienen cada conductor o cable guardado neutro no acá cada cable tiene sus coordenadas y esas coordenadas vamos a ver cómo se ponen no porque es esto esto hace variar es para el cálculo del del tema estas coordenadas van cambiando este o sea yo lo puedo poner acá a 5 y acá voy a tener tres fases acá están las fases fase 1 fase 2 fase 3 cable guarda 1 cable guarda 2 y cable neutro 1 eso lo que eso lo puede hacer variar no lo que lo voy a quitar los medios locales de guarda y me quedan pase 1 y pase 2 fase 3 porque estas coordenadas se cargan de esta manera acá vemos un armado nuevo de la deje es este el p a 1 p a 1 p a 1 3 este armado entonces vemos con la vista frontal del armado podemos ver sus diferentes coordenadas por ejemplo en este punto tenemos un conductor no si vemos bien la distancia del punto el origen de coordenadas perdón que no haya mencionado esto antes el origen de coordenadas tiene que ser el la punta del poste no por eso pues ahí este no sé si se ve bien está acá es la punta del poste ese es el origen entonces las coordenadas de este conductor que se encontraría en este punto sería para el eje x menos 1.1 metro no y para el eje y bueno en este caso no se ve bien porque bueno por el tema esto pero vamos a asumir que es 0 2 metros hacia o sea positivo no el eje el eje y es positivo hacia abajo no entonces las coordenadas de este punto sería menos 1.1 metros coma es 0.2 metros no igualmente haga este punto haga sus coordenadas son 1.1 positivo y 0.2 positivo también para el eje y para este último de acá es que es el más alto sus coordenadas x serían obviamente cero no porque estaba justo en el eje y sus coordenadas y sería vamos a ponerle a estar diciendo menos 0,3 no porque están en el lado negativo no de todas maneras esto lo vamos a ver más más en profundidad si es que no entienden bien esa parte ya lo vamos a ver más en detalle vamos a crear tal vez un una tabla nueva bueno vamos a tomar de base como les dije vamos a tomar de base la la deje vamos a abrir la deje como base simplemente como base y vamos a guardar en un archivo que vamos a llamar voy a llamar webcast o vamos a ponerle armados y ahora como ven este el nuevo nombre de esta base de datos es armados webcast como yo le puse no lo que que les parece si cargamos un armado nuevo que vamos a encontrar acá tengo preparado por ejemplo vamos a pero vamos a cargar por ejemplo este armado de acá está armadas de enerto lima normativa colombiana es un armado vemos acá podemos leer no estructura angular de paso en bandera y básica aislador doble bueno y 34 5 kb no entonces este armado vamos a ingresarlo a esta a esta base de datos que hemos creado bueno para esto vamos a hacer clic en agregar nuevo y lo vamos a llamar como como es este en artólima vamos a respetar un poco su nombre y lo vamos a llamar webcast y el nombre el armado vamos a respetar su nombre que acá es a 121 no es de su nombre vamos a respetar lo que va a afectar y ahora tenemos entonces el nuevo armado que tiene como código en artólima webcast y nombre a 121 ahora vamos a ver cada especificación no al primero es un poste o una torre es un poste no entonces ya lo dejamos como poste son fases independientes o es compacto cuando este caso es el más clásico es un fase independiente no lo dejamos así así independiente bueno es monofásico trifásico y básico en este caso es y básico tiene algún cable de guarda si acá vemos un cable de guarda vamos a ponerle cable guarda entonces neutro no tiene esto es la retenida no neutro no tiene fibra óptica tampoco tiene ni secundario tampoco tiene porque hasta ella ya hemos puesto sus datos ahora esta estructura es este de tipo de suspensión rígido o anclaje nos vamos acá y vemos que el tipo de aislador no nos fijamos en el aislador el aislador en este caso es un aislador tipo pin no y sabemos bueno que para este tipo para este tipo de aislador la función no es rígido online poste ahora su básicamente su función es de alineamiento es angular o es terminal vamos de nuevo acá en este caso este doble aislador no este tipo de estructuras es más que nada para ángulos desde los 5 grados hasta los 30 entonces acá podemos decir que esta estructura es del tipo angular entonces eso lo vamos a dejar coordenadas vamos a ver sus coordenadas entonces las coordenadas en este caso siempre se comienza por él por el conductor que está más abajo en este caso los tres están a la misma altura entonces comenzamos por el que está más a la izquierda no miramos siempre la vista frontal no ok entonces el primer conductor está a una distancia siempre mirando como referencia la punta del poste está a una distancia de 0 65 para el eje x no y si nos fijamos de este lado la distancia de este conductor es de 0.1 metro no entonces eso lo vamos a apuntar en él en este caso vamos a poner entonces no este es el conductor o no toda esta línea es el conductor uno entonces habíamos dicho en el eje x el conductor uno va a tener una coordenada de 0 65,01 entonces ponemos 0.65 0.1 esta parte de la derecha le voy a decir más adelante lo que es vamos a copiar exactamente el x y el llega van a ser exactamente iguales al x y el lleve respectivamente ahora vamos al conductor 2 la la segunda línea el conductor 2 está a 0 65 más 0 76 que bueno vendría a ser como ya lo calculado uno punto 41 metros el eje y es como en la imagen acá el eje y es negativo hacia abajo no ayer me estaba preguntando si el eje y era negativo no en este caso es positivo porque abajo de abajo de la punta de abajo el origen de coordenadas el 10 y es positivo no en este caso entonces las coronadas de del segundo conductor estamos en el segundo conductor sería 0 65 más 0 76 o sea 141 este a ver vamos a ver el chat es un punto 41 y el eje y es sería 01 positivo positivo porque hacia abajo es positivo entonces eso apuntamos 1.41 y 0,1 lo apuntamos acá en la segunda línea acá les recuerdo esta esta segunda estas segundas columnas bueno estos xb y ebl les voy a explicar más adelante ahorita que terminemos esto les voy a explicar bien cómo funciona y seguimos entonces hacemos lo mismo para el último conductor que sería 0 65 más 0 76 más 0 76 que sería 2,17 y a la misma altura 0.1 a ver ponemos eso ok que faltaría el cable de guarda no entonces el cable de guarda lo hemos puesto bueno está en el en el eje y el mismo entonces la coordenada x es 0 no y la altura es 1.7 y en este caso si es negativa ya que está por encima de él de la punta del poste en este caso entonces sus coordenadas del cable de guarda que se ubicó está sería 0, menos 1.7 esto lo vamos a poner acá y lo aplicamos y hay una vez que ya terminamos con todo esto podemos aplicar bueno el ltk tiene una base de datos de imágenes en este caso bueno yo he preparado uno que es más o menos se parece a este este tipo de armados que sería no sé uno este que es parecido no es exactamente igual pero bueno es es el que más se acerca a la imagen es referencial de todos modos no otra cosa que no les había mencionado por ejemplo acá son sus accesorios no el número de postes que utiliza o el número de retenidas no puedes esto de acá se puede modificar el mismo proyecto normal número de postes 1 el nivel de tensión no el número de soportes bueno está bien no me retenidas les digo eso lo podemos cambiar más adelante el costo es un costo base o referencial no eso es más que nada por el armado no los límites acá está ajustando los límites este límite de ángulo no entonces habíamos dicho este armado es el tipo angular no y había dicho que como esta doble pin este tipo de armados es típicamente trabaja desde un ángulo de 5 grados hasta 30 bueno sin análisis de legisladores eso es más que nada para para lo que es este torres no cuando este caso no aplica vano viento es esto haga este y se puede sacar del mismo fabricante no o también se puede analizar con el delete o mejor con el programa cambia eso se puede cambiar también no se puede cambiar este a lo largo del proyecto es ok entonces una vez que tenemos esto ya tenemos este el nuevo no armado no y lo vamos a utilizar hacemos guardar y salida y ahora nos podemos ir al mismo proyecto para ver más o menos este vamos a estructuras vamos a depurar y vamos a poner nuestro nuevo armado aunque a ver un momento por favor ok disculpen disculpen me escuchan ok no me dio cuenta acá está disculpenme me confundí acá está el armado el dicho armado no entonces lo vamos a poner acá ok y bueno aplicamos y vamos a poder hacer una distribución nueva poniendo este este armado bueno vamos a dejar todo lo demás lo vamos a dejar más o menos igual bueno tiene un cable guardar le vamos a poner un cable guardar la vamos a poner y vamos a distribuir una distribución automática sólo para ver más o menos algo que les quería explicar bueno vamos a ver acá esto es este el armado que hemos construido que hemos cargado y ahora le quisiera hacer una pequeña modificación para esto vamos a la base de datos de nuevo y le quiero hacer una modificación que es estos puntos de acá estos x estos 10 son el x ahí y el ya son las jornadas de entrada del conductor y éstas serían las coordenadas de salida para que lo vea acá sería las coordenadas de entrada y las coordenadas de salida para que se den cuenta vamos a modificar un poco estos parámetros 0 puntos un metro alguien guardar y salida y ahora vamos a vamos a hacer una nueva distribución y este vamos a cargar nuevos actualizamos la base de datos distribuimos de nuevo y como pueden ver hay una diferencia no entre la la las coordenadas de entrada y las coordenadas de salida estas coordenadas entonces para esto sirve estas tiran algunos casos más que nada en su vida de retención o en derivaciones tal vez pero bueno ahora este es un tipo de carga de datos de armados no que es un poco más puntual es más este no uno por uno ir cambiando este cada ir modificando cada armado no hay otra manera de cambiar esto y es este usando los archivos excel no estos archivos excel los voy a enseñar ahorita son de esta forma acá están los archivos excel este es lo bueno dije donde bueno podemos ver acá el número vamos a crear un honor 148 vamos a crear uno un nombre digamos el nombre corto eso es lo que ya han visto en estos datos ya los han visto acá el código el nombre corto este el tipo bueno ahorita les muestro entonces el nombre corto le puedo poner podemos cargar tal vez este de acá que es de electric caribe de colombia bueno esto es una estructura vertical y fásica fin de línea en 13.2 kb no entonces vamos a ingresar estos datos haga a la al excel ok vamos a ponerle el mismo nombre mt 421 no me tengo que olvidar mt 421 la atención 13 puntos acá está lo que les decía este esto acá sería igual a fases si es que el conductor es de tipo fácil independiente ecológico prensamblado acá les enseño esta columna acá es para que dice el código de configuración es para poner si es que armado es tipo autoportante fases independientes compacto o coaxial no este esto es importante porque cada armado tiene su propia su propio código sobre todo al al momento de cargar este las coordenadas no es lo mismo cargar un fácil independiente que un compacto el programa lo analiza de distintas maneras es por eso que en estos este esta columna es bien importante en este caso es un fácil independiente no fácil independiente no entonces le vamos a poner acá lo que le corresponde 1 lo ponemos un siguiente columna cuántos circuitos hay hay un solo circuito de dos fases pero un solo circuito entonces ponemos punto cuántas fases hay le saco decir dos fases vamos a ver un poco el chat a ver el chat donde se puede el dato de prestación bueno sigamos este tiene neutro no tienen neutro entonces lo ponemos cero guarda tampoco tiene guarda fibra óptica tampoco y segundaria tampoco código de función bueno el código de función acá vemos es puede ser tipo pasante suspensión anclaje de retención o rígido tipo pin no es lo que habíamos visto acá que sería el de acá no es lo mismo no entonces acá en este caso este está armado es de tipo retención no se ve por los aisladores horizontales entonces acá como retención anclaje de retención y ponemos 1 ahora un código ubicación podemos ponemos si es que es tipo alineamiento angular o terminal en este caso ahora mismo dice fin de línea se ve que es un tipo terminal no entonces le ponemos el código que le corresponde que sería el 2 esto acá es el el cuerpo si es torre o poste en este caso es poste le ponemos el código que está acá no 10 número de soportes es 1 hay un solo poste el ángulo con el que trabaja en este caso los que son tipo terminal el programa se les pone en el programa se les pone de 0 a 90 grados no por el hecho de que bueno se puede ver que es como por el hecho de que es fin de línea bueno el vano de viento y vano peso esto de acá como les dije esto ya depende del fabricante le podemos poner uno de tipo uno similar a este no simplemente por para para tener algo porque 200 y 300 igual para el vano adelante 180 el nombre le podemos poner no estructura tipo vertical y fácil no la estructura vertical esta es una descripción nada más básica como ese punto de línea el nombre de la imagen esto haga este lo que estaba este estos nombres tienen un código que nosotros hemos trabajado con en la empresa trabajamos con ese código no esté en este caso no vamos a poner ninguna imagen en el mismo excel sino ya al momento de subir el excel vamos a en el mismo software vamos a elegir una imagen que se parezca más o menos bueno el costo va a hacer lo mismo costo de él también y bueno aunque esto es sólo para esto no aplica toda esta parte es para torres la vamos a ocultar ok y ahora llegamos a las coordenadas este entonces podemos ver en este caso las coordenadas para para estar armado siempre comenzamos por el conductor más abajo en este caso sería este no está a una distancia vamos a ponerle un metro no porque acá dice 812 milímetros no de acá acá entonces vamos a ponerle un metro más o más o menos para para cargar rápido no entonces el eje x obviamente cero no porque vemos que está en la misma en el mismo eje y el y el y las coordenadas del segundo también serían cero y la distancia que le vamos a poner va a ser de 20 centímetros o sea cero puntos ok vamos a derecha estoy viendo el chat a hacer me pregunta en dicho armado p3 a 23 depende del vano ya que de acuerdo al vano expresar entre postes varía desde 3 a 8 metros entre postes no sé si me está hablando acá un poste tipo un armado tipo h o a ver el código del poste 10 no es la altura no no el código del poste 10 ese código es simplemente para decir este si es tipo poste o en el caso que le pongas en ese código pongas 12 ese sería torre al respondo a un día que me dice si me pregunté si el código de poste 10 no es la altura no ese es simplemente el código que se le pone si es que es un poste no se considera la longitud de la aisladora en la ubicación si se considera si se considera la longitud de la bueno o sea lo que uno considera más que nada es la ubicación del conductor con respecto al punto más alto del poste me entiendes el aislador este puede ser más largo eso ya depende de la norma no pero lo que se considera es este el conductor las coordenadas del conductor con respecto al punto más alto bueno en este caso es un bifásico entonces no ponemos nada vamos a llenar no todo esto acá no tiene guarda no tiene nada así que vamos a dejarlo así o entonces este este esta sería nuestra nueva bueno esta base de datos es de la dg no y le añadió un un armado que le llama webcast no y que sería básicamente este armado sacado de electric caribe no a ver ok guardo este guardo este este excel y ahora puedo desde el dlp cat puedo cargar el excel a ver lo busco acá lo cargo y acá me sale el nuevo este armado que he puesto que no tiene imagen como les había dicho pero vamos a en la base de datos vamos a elegir uno que se parezca más o menos uno bifásico vertical no ahora acá están los bifásicos bueno como es referencial vamos a elegir ok vamos a elegir este de acá ok aunque no tenga cable de guarda pero bueno simplemente para tenerlo así de referencia ok entonces esta sería la el método de carga masiva no de datos a través del excel no para no estar este yendo de 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 para no estar modificando soporte armado por armado no esa es una manera más conveniente de de cargar una cantidad de archivos mucho más importante no 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 se si tengan una consulta déjenme mirar el chat a ver René Ortiz me pregunta si este en el eje x no sería 0 sino este la longitud del aislador ok ok en este caso este lo lo he tomado yo de en vista este en en no lo he tomado con esta vista exactamente lo he tomado mirando hacia ahí lo he considerado como mirando hacia hacia el aislador mismo claro 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 en este caso este se puede considerar pero para este tipo no que el aislador es es el mismo conductor el aislador es parte del conductor no se si me explico es que tienes que tiene que verlo mas este a ver no se si me explico bien le voy a mostrar acá por ejemplo esta es la vista que uno tiene que ver uno tiene que verlo como como si fuese el mismo conductor y está ahí y está yendo hacia hacia el armado no se si me entienden en este caso uno tiene que verlo como yéndose de la derecha hacia la izquierda una mirada de la derecha hacia la izquierda y es por este es por este caso que que le he puesto 0 o sea porque esta vista es lateral no? y en verdad uno debería verlo desde o sea como yendo hacia el mismo aislador ¿no? como siguiendo el conductor no se si me explico eso es para responder a Renortis espacios entre postes me pregunta Juan Anchundia esos espacios este esos espacios entre postes en el mismo proyecto uno lo o sea o sea ese se le llama ¿no? vano lateral y ese espacio entre postes en el mismo proyecto uno lo va acomodando como como se necesite ¿no? eso ya depende del mismo proyecto a ver si hay otra pregunta no se no se si me si me entiende Juan Anchundia que punto disculpe que punto el punto de los espacios entre entre postes la punta se debe considerar la longitud del aislador ah ya ese tema de acá ¿no? ok a ver hacer me me preguntan ¿no? este si creo que hace un poco confuso esta parte a ver en este caso el armado el el conductor no se puede o sea hemos tomado este de acá ¿no? hemos tomado esta vista ¿por qué? porque estamos siguiendo la dirección del conductor ok igual igual en este en este acá tenemos que seguir la dirección del conductor y en verdad bueno la vista que sería yendo desde la derecha hacia hacia la izquierda ¿no? esa sería la vista que tendríamos y entonces lo que veríamos es simplemente dos aisladores ¿no? eso es lo que se vería un poste con dos aisladores en el en el eje Y ¿no? a ver si les encuentro algo para que para que me entiendan a ver esta es la DGE acá por ejemplo ¿no? no sé si logran ver este 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 tipo de de armado es tipo bueno es de retención ¿no? los aisladores están también estirados ¿no? horizontales y esta es la vista que vamos a utilizar ¿no? que es siguiendo la dirección del conductor en este caso este que tenemos acá eh la vista era en verdad era lateral ¿no? no es la no es la vista que nosotros consideramos para para subir los datos de de las coordenadas sería esta vista la que la que la que la que está acá la lateral ¿no? esta vista en verdad sería lateral y nosotros lo que utilizamos es la vista frontal es básicamente la la vista que tiene que tenemos al seguir la dirección del conductor hacia el armado ¿no? no sé si me deja entender Juan Anchundia me pregunta si no incluimos los espacios entre postes en el excel ¿no? esos espacios dependen del mismo proyecto de la topografía de bueno de cada armado este como lo vamos a ubicar este depende también de de varios factores este claro que en lo que en el programa se pone es el la distancia máxima ¿no? pero eso ya depende de de cada proyecto eso 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 en el mismo software uno lo puede este lo puede poner lo puede modificar a su a su gusto ¿no? si ya no tiene más preguntas este a ver le explico a Edwin Jonathan Urrea Gómez me pregunta si si no se consideraría el los 05 del aislador para la carga de datos de de este armado ¿no? y en verdad lo que se considera esas las coordenadas del conductor con respecto al origen de coordenadas que es el punto más alto del poste ¿no? el aislador claro en otros casos podría ser más alto o más pero en este caso este el aislador es es de al parecer 0 0 4 o 0 5 y este y la altura del conductor que pasa está 0 1 por debajo de la punta o sea lo que uno tiene que ver es el conductor no tanto no tanto el aislador es el conductor si no hay más preguntas bueno entonces me despido les agradezco por su tiempo por sus preguntas y espero que sea para la próxima sesión que va a ser dentro de poco así que me despido y me despido y y será para la próxima hasta luego con todos sí a ver eh damos por terminado este WESCAP el día de hoy con el ingeniero Francisco Zabaleta gracias a todos aquellos que han participado y los invitamos también para el próximo WESCAP que está programado para el 19 de febrero en el mismo horario 11 de la mañana el tema es creación de hipótesis y zonas ambientales en el DLTK eh va a ser compartido el video a los participantes que han estado dentro del WESCAP pueden inscribirme acá ahí está mi correo y con eso ya damos por finalizado este WESCAP del día de hoy